Dígale a Lemus que me preste los guantes. Ok, no tengo guantes. Trajo mis capas. Hola, que tal amigos de Fahrenheit y Monteros, ¿cómo están? Amigos, el día de hoy queremos contarles sobre el nuevo segmento que vamos a tener en el canal que se va a llamar Probando Fierros en el cual básicamente vamos a estar hablando sobre las motos sobre sus características, sobre nuestra forma de ver las motos y muchísimas cosas más Amigos, hoy estamos sobre una hermosa Ducati Multistrada 9.50 y aprovecho para contarles que esta siempre ha sido la moto de mis sueños porque para mí es una moto versátil y es una moto de muy fácil manejo Amigos, esta moto tiene una tecnología que nos garantiza seguridad en todas las condiciones de manejo además la Multistrada se destaca de las demás esta 9.50 se destaca de las demás por ser mucho más compacta y más delgada lo cual hace que las personas que sean más bajitas no alcancen con una, tal vez 1.200 puedan manejar esta 9.50 sin problema Esta es una moto Teta Estreta que la verdad no sé bien cómo se pronuncia pero entiendo que es una moto que tiene un motor bicilíndrico de distribución variable y independiente Muy bien amigos empiezo a contarles que esta es una moto con nada más y nada menos que 113 caballos de fuerza con 937 centímetros cúbicos con un torque de 96 Nm a 7.750 RPM por minuto tiene 4 válvulas por cilindro este es refrigerada por litio el sistema del clutch es hidráulico y es antirrebote tiene también TQS que permite hacer cambios de marcha sin usar el clutch y tenemos un sistema de frenos Brembo de dos pistones este tiene dos discos semiflutantes adelante de 320 milímetros si mal estoy y uno de 265 en la parte de atrás también tiene un control de tracción que puede detectar y controlar un deslizamiento pues está en vez de la rueda trasera que se nos va a correr y esto nos brinda una mayor seguridad y un mayor rendimiento a la hora de rodar esta cuenta con inyección electrónica y su tanque es de una capacidad de más o menos unos 5 galores el peso de esta moto es aproximadamente de 204 kilogramos como les había mencionado pues no es una moto muy alta es de 84 centímetros una persona de aproximadamente unos 170 una persona una persona aproximadamente de unos 70 metros se puede sentir cómodo puede manejar este tipo de moto esta es una moto con 6 velocidades y la verdad si se siente durísimo cuando se arranca las llantas de adelante es una llanta es gruesita 120-70-19 y adelante tiene una suspensión invertida de 40 milímetros sin modo no estoy y nuestra rueda de atrás es 170-60-17 y cuenta con una suspensión de monoshock que a su vez deja grabar manualmente digamos que tiene 3 3 4 posiciones sin modo no estoy amigos esta moto viene con 4 modos de manejo como las otras multiestradas esta el urban este nos entrega 75 caballos de fuerza y el touring y el sport y es para sacarle más el humo y este son los entregados 4 los 113 caballos de fuerza y pues nada amigos quería contarles un poco sobre esta moto la verdad si es muy emocionante contar una molestrada pues nada amigos cuéntenme que les pareció el video que les gustaría ver y pues nada amigos ya saben escríbanlo ahí abajitos y amigos muchísimas gracias por ver nuestros videos y nos vemos en un próximo video chao